Hola amigos, soy el Gatotón, hoy voy a cantaros la canción del mono come lechuga, así que si eres un niño y te gustan mucho las canciones infantiles, no olvides cantarla conmigo, el mono come lechuga es un mono bebé muy pequeño, muy 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 pequeñito, y además es un niño que se porta muy bien, pero solo come lechuga, solo le gusta comer lechuga y hay que comer de todo, recuerda que si eres un niño, el Gatotón te da este consejo, come de todo, Para la salud lo mejor es comer de todo, pero este mono solo quiere comer lechuga, es que solo come lechuga A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola bruga, se la come con sal y con limón, muy contento está sentado en mi balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola bruga, se la come con sal y con limón, muy contento está sentado en mi balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola bruga, se la come con sal y con limón, muy contento está sentado en mi balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola bruga, se la come con sal y con limón, muy contento está sentado en mi balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola bruga, se la come con sal y con limón, muy contento está sentado en mi balcón A mi mono le gusta la lechuga, planchadita sin una sola bruga, se la come con sal y con limón, muy contento está sentado en mi balcón A mi mono le gusta la lechuga, a mi mono le gusta la lechuga, a mi mono le gusta la lechuga, a mi mono solo come lechuga Espero que os haya gustado mucho la canción del mono come lechuga y sobre todo que la hayáis cantado conmigo, eso es lo más importante Y ahora ya sabéis que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama ¡Sí! ¡Gracias!